Este jueves diferentes organizaciones sociales se movilizarán para protestar por las afectaciones que les ha ocasionado el nuevo sistema de transporte y la construcción del tranvía de Ayacucho. La marcha está programada para las 9 de la mañana, con salida desde el Teatro Pablotón Uribe y llegada a la Alpujarra. Estas organizaciones aseguran que no están en contra del desarrollo, sino del daño social que las obras están ocasionando. Hoy tenemos miles de transportadores desempleados, tenemos casi 40 negocios en Ayacucho quebrados y tenemos un montón de familias en una crisis, entre ellas las de Alejandro Chavarría, que les pagan mal sus viviendas para poder hacer las obras, no les dan un precio justo y además los sacan de su hábitat y no los vuelven a reasentar en el mismo sitio. Algunas de estas personas inclusive se sienten desplazadas dentro de la misma ciudad. Afirma que desde hace ocho meses se conformó una mesa de concertación en la que no se ha logrado ningún acuerdo. Es una movilización pacífica, civilista, que lo que busca es decirle a este alcalde, nosotros existimos, somos ciudadanos de primera categoría y durante los últimos dos años de su gobierno hemos sido tratados y aporreados por usted y sus obras porque no hay planes de contingencia social. Habitantes de Buenos Aires también están preocupados con el proyecto asociativo de vivienda que está amarrado a las obras del tranvía. En la ampliación de Bombona, la 47, donde pretenden despojar de la vivienda no solamente los afectados con el ensanche, sino a las tres manzanas que corresponden para el mismo ensanche, proponiendo un proyecto asociativo de vivienda. El jueves pasado fueron los maestros los que se tomaron las vías céntricas de la ciudad. Ahora serán diferentes organizaciones sociales las que harán sentir su descontento afectando la movilidad.